Estuve grabando un disco de rap, viene el Nata, viene el Junior H, viene Lefty, Neto Peña, también viene mi carnal Remy, el Darius, el Darius. Oye güey, ya la gente está preguntando, ¿cuándo ando bien loco? La de, bueno, esta que van a sacar con DHA, la de bien loco, bien loco, bien loco, bien loco. Ay no, no, tú no cantes. Mira, fíjate que esa rola, la neta, pues viene en los álbum de Nata, la neta, como te digo, él es mi compa y creo que yo nunca le ando preguntando, ay güey, ¿cuándo vas a sacar esto? Yo nomás, ay, vete desde aquí, o vamos a hacer esto, lo hacemos y... ¿Viene en el de Nata con? Sí, yo creo que en el de Nata con, no sé, no sé, ese güey, como te digo. Él trae su onda, ¿no? Sí, exactamente. Oye, pero a ver, darnos una primicia acá, ¿cuántos de Nata con? En el de trap, pues nomás sacamos esa con el Darius, pero como te digo, ese güey, la neta, no sé cuál es su plan, no sé cuántas canciones va a sacar, no. ¿Pero tienen varias grabadas juntos? Sí, tenemos varias cosas grabadas juntos. En mi disco de rap hicimos un rap, ya habíamos hecho un rap que era de mi disco, donde lo presenté que eran de Corridos, este, desde el infierno, este, quedamos con Santa Fe, y en este disco de Rap y la Neta quiero meter a, a la escena, a la escena del rap, a todos los que se quieran montar que son mis compras, a todos los que son compras.